El partido de comunicaciones, porque ¿qué sucedió entonces, doctor? Bueno, Estadio La Pedrera, 6 de la tarde era el partido, comunicaciones frente a Xela, y ahí está tocando Xela en la grama artificial, pero comunicaciones, desde el inicio tendría más insistencia, Castrío por la derecha, el pase profundo al pecho del mollo, pero este no puede hacer bien la recepción y se le va larga Elías Enoch Vázquez de media distancia, ya no llegaba Guerrero a tocar la pelota. Walter Rópez era el árbitro central, aquí una de las llegadas cremas, y la pelota arriba hasta que llegábamos al minuto 27, un tiro libre que va a cobrar el medio Contreras, y adentro golazo de comunicaciones. Por cierto, no sé si viste la falta previa a Luz de Contreras, creo que la vamos a tener en polémica, sí. 22 goles de José Manuel Contreras jugando con los cremas, y aquí celebrando esta anotación. Era merecido para comunicaciones porque dominaba en toda la primera mitad, en más, Xela llegó una vez nada más. ¿Le topa a alguien o no? No, no, creo que no, no, pasa arriba. Y golazo de comunicaciones que seguía el abordaje aquí con otro centro que no puede cazar con dirección y la manda arriba del travesaño. Ahí estaba el mollo, tocando para Riola, Riola con Suárez, Suárez, piscinazo, no, prefirió tirar de pierna derecha. Ahora saca la pelota. Johnny Girón a medias. Buena jugada de Ordóñez, el centro no llegaba a nadie, y Freddy Santiago Taylor la dejaba salir. Nuevamente Ordóñez de pierna derecha, apenas llega Morales, bien bajada por Paolo Suárez, pero el remate muy desviado. Ataca el equipo Quetzalteco buscando... Este fue el único tiro de todo el primer tiempo para Xela. Y Juan Paredes contiene. Tiene su novedad. Aquí tiro de esquina para el equipo de comunicaciones. La jugada a dos tiempos se queda con Fernando Arturo Patterson. Los chivos atacan con un error de la saga de comunicaciones. Aquí por derecha y Paredes al primer palo. Fue virtuoso también a Xela en esa jugada. Será. Ahí lo puedes ir por la pantalla o cuando pierde la pelota. Cuando pierde la pelota. Ah, cuando pierde, sí. Bueno, el tiro de Suárez, pero bien recostado Patterson hacia su izquierda. La pared del mollo Contreras había llegado ya a jugar Rigoberto Gómez. Bien el mollo, recupera la pelota contra Freddy Santiago Taylor, que se queda calambrado a las manos de Patterson. Aquí una jugada que decían polémica, pero creo que no. Sí, es fuera del lugar. En la transmisión directa había una imagen lateral y es fuera del lugar. Aquí también tenemos, si no suficientemente clara, así amplía bastante. Esta no se mira bien. Pero bien, pero bien. Pero algo se mira, sí. Sí, 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 está adelantado. Está adelantado, pero adelantado, suficiente. Y difícil de marcar, pero acertado del árbitro. Exacto, sus asistentes. Ahí el asistente. Esta es jugada polémica. Mano. Directamente a la mano. Y si es Rigoberto Gómez, fíjate vos. O no. Es Carlos Mejía. Sí, yo creo que Mejía. Y hoy me decían, sí, cabal. A ver. No, sí, sí. Yo lo hubiera marcado a Fernández. Así. Así como está. Así como es, cabezazo hacia la portería. Es decir, eso es lo difícil, ¿verdad? Porque la regla es clara, tiene que ser deliberada. Deliberada no creo que sea. Pero es que la cosa es que tampoco se puede saltar siempre así, ¿verdad? No, no. Es que así no se puede. Hay que saltar así. Entonces a veces puede casualmente topar en la mano como parece que se está así, ¿verdad? La cuestión es cuando va a portería. Es el caso de la de Trigueño, es el caso también de esta. Entonces que todos jueguen así, que salten así, puro payasito y ¿qué? ¿Así? No, tampoco. Es más mariposa que payaso.